Si tratará de contar tus bendiciones, mi Dios, sé que el número sería grande para mí. Y si de alguna manera las pudiera contar, tardaría un millón de años ahí. Si es más fácil contar las estrellas, mi Dios, o los granos de arena del mar. O cada gota de lluvia poderlas contar. Que contar tus bendiciones en mí. Yo no puedo explicarme tu grandeza, mi Dios, que se expresa en amor para mí. Cuando te necesito, ahí siempre está. Derramando bendiciones en mí. Si es más fácil contar las estrellas, mi Dios, o los granos de arena del mar. O cada gota de lluvia poderlas contar. Que contar tus bendiciones en mí. Si es más fácil contar las estrellas, mi Dios, o los granos de arena del mar. O cada gota de lluvia poderlas contar. Que contar tus bendiciones en mí. Que contar tus bendiciones en mí.